La vida es así nomás y nunca sabemos qué siguiente carta nos tiene la vida. Tengo que ser absolutamente honesta y expresar lo que realmente siento. Jamás pensé en mi vida que un día iba a estar en pantalla al lado de Roberto Martínez y sentir efectivamente lo que siento hoy por él. Y además tener ganas de expresarlo. Evidentemente la vida me ha dado la oportunidad de conocer una parte de Roberto que yo no conocía. La había tocado un poquito pero no la conocía tanto. Sabía de sus agallas. Lo conocí cuando era capitán del equipo más grande de este país. Está bien, está bien, está bien. Pero no nos volvimos a ver. Pasó mucho rato. Y nos volvemos a ver a raíz de que él acepta estar en el gran show. Roberto Martínez tiene una serie de responsabilidades. Roberto Martínez tiene una vida personal que hoy él maneja, como todos nosotros. Y hace algunos días, debido a que permití, permití en mi bobada, en mi bobada, que las cámaras de América Televisión, de prensa, ingresasen a mis estudios de la academia. Y rescalco en mí, porque soy absoluta responsable de esto. Las cámaras ingresaron a una zona que no debían, a los baños. Roberto Martínez está acostumbrado, porque ha jugado fútbol desde muy pequeño, a cambiarse y a ser muy libre, cambiándose, haciendo lo que siempre vemos que hacen los futbolistas. Es decir, no se cuidó en los baños, como además no debía hacerlo. Estas cámaras poncharon a Roberto Martínez, cambiándose la ropa, quitándose el polo mojado, y he sentido vergüenza pública. Por ello, quiero pedirle disculpas a ustedes, amigos del público, a quienes les debo y quienes me han permitido que mi carrera llegue hasta aquí. Yo tengo una responsabilidad con ustedes, como directora de este equipo. Y tengo una responsabilidad con héroes y soñadores. Estas imágenes jamás debieron salir. Pero evidentemente no soy la directora de América Noticias. Soy la directora del Grand Show. Y tuve que, en silencio, aceptar que había sido mi responsabilidad. Que no debí dejar entrar cámaras a mi academia. Debo también contarles que horas después de que se edifican estas imágenes, yo iba en busca del señor Martínez. Y que me pareció una cosa de locura. Jamás pensé que lo iba a buscar para pedirle perdón. Y le he pedido perdón, como lo he hecho hace un momento, en frente a nuestros héroes y soñadores, y como lo hago públicamente. Roberto, desde el principio, ha mostrado no solo ganas de continuar ayudando al sueño de Katia, sino comprensión hacia las cosas que ni él, ni yo, ni nadie podía cambiar. Roberto, estoy feliz porque Dios me ha dado la oportunidad de escucharte, de sentir que nos entendías. Gracias, Roberto. No, no, gracias a la producción, a ti, porque en realidad yo soy muy contento de estar acá. Hablaba con Katia también. A veces, en el camino se te presentan cosas, pero bueno, acá estamos para ponerle la cara a todo y para ponerle esto también. Así que no hay ningún problema, Isera. Más bien, como te repito, muy contento de estar acá. Pero eso sí, has mentido, ¿ah? Decías que no has visto nunca un partido. No he visto. Ah, ya te escuché hace un rato decir que no había escuchado. No, yo lo que dije es que ninguno había visto un partido frente a mí porque tú lo jugabas y te iban los domingos. Está bien. Pero bueno, no. Eso es bueno. Ya, eso es bueno. Este, Roberto, gracias de verdad, porque además su presencia es absolutamente mediática. Quisiera que veas a los fotógrafos en este momento. Y él lo ha aceptado, así que intentamos que esto de verdad sea lo más natural posible. Y creo que tanto Roberto como yo lo que queremos es que vean a dos personas que en algún momento compartieron un momento en sus vidas, pero que ahora pueden ser amigos. De verdad, no pensé que iba a ser amiga tuya, pero estoy feliz. De verdad, es que pensé que no nos íbamos a volver a ver. Estoy feliz de haber compartido esta semana y de conocerte un poco más, Roberto. Gracias, de verdad. Gracias, de verdad.